Yo hace tiempo que quería que esto pasara Tú y yo peleando, mirándonos a la cara Tú y yo bailando se siente el calentón Tú me decías que tú eras la más mala Y antes de que se acabe el party Síguete moviendo y no pares Tú mi mami y yo tú daré ¿Para qué pelear si somos iguales? Y antes de que se acabe el party Tú mi mami y yo tú daré Leyenda como el Iberashi Me dijo que se dejó del machi Que no va a virar ni con mariachi Luis Botón me siento y pico encima el guachi Lo menos que te voy a dar es Versace Attention mami que vamos a meter la prensión Y adentro a la mancha Lo que voy a darle a yo